Música Muy buenas tetes y señoritas, hola venga y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo este vídeo para informaros del nuevo evento de Warface, Operación Especial Navidad. Pues bien, se trata de un evento muy simple de participar y en el que iremos consiguiendo diferentes códigos con regalos de Warface. Vamos, los clásicos códigos de Warface que canjeamos en la propia página por ítems. ¿Y de qué trata? De completar misiones, misiones entre comillas, ya que el evento tiene lugar en la propia página de Facebook de Warface. Y básicamente cuantas más misiones completemos mejores serán los regalos. ¿Y qué regalos serán? Pues no se sabe, es sorpresa. Pero es de esperar que se trate de ítems temporales, sobre todo de estas fechas como los petardos, las granadas de fuegos artificiales, las de bolas de nieve y quién sabe, quizás algún VIP para animar a subir nivel. Pero yendo al tema de interés, en esta primera misión se trata de simplemente dar a me gusta o me encanta en el siguiente post. Y sí, el enlace lo tenéis en la descripción de este vídeo. Y entonces, cuando se llegue a los mil votos en uno de los dos, ya sea me gusta o me encanta, se dará un regalo. Si ganan los me gustas, será un regalo. Y si por el contrario ganan los me encanta, será otro. Y no, no creo que si hay mil votos en cada uno den dos regalos. Además, en este caso ya se superó ese límite con los me gustas. En definitiva, como vemos se trata de un breve relato, por así decirlo, que nos da la excusa para hacer una votación y más que nada incentivar la participación de los jugadores. Y sí, la pregunta clave, ¿cómo conseguimos el código? Pues no, no se os abrirá una ventana mágica con vuestro código. Simplemente lo publicarán mañana. Así que estados atentos a su página de Facebook y si no, aquí en el canal. Yo os lo publicaré en la pestaña de comunidad de mi canal de YouTube y en la descripción de este vídeo. Como último apunte, comentaros que el evento durará hasta el día 22 de diciembre. Así que tenemos por delante 10 días donde poder ir consiguiendo regalitos de Warface. Bueno chicos, hasta aquí este vídeo, espero que os haya sido útil y nos vemos en el próximo. Chao, chao.